He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo, odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo, predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y cinco de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez el gadareno y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y Él respondió a su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios nunca podrás encontrar perdón de pecados. Y nunca entrarás al paraíso.